...y más adelante, haber ingresado a trabajar en la próspera compañía Discos Fuentes, donde lo emplearon para hacer mandados y tuvo la oportunidad de estar cerca de las grandes estrellas populares de aquel entonces. Y fue Discos Fuentes donde el pequeño José Lito, como lo conocían, empezó a tocar los instrumentos musicales que dejaron los artistas en el estudio de grabación, mientras salían a descansar o almorzar. Así, poco a poco, a escondidas y empíricamente, Fruco aprendió a ejecutar varios de ellos. Más adelante, llegaría su primera oportunidad como músico. Los Corraleros de Majagua, la más grande agrupación de música tropical colombiana, lo contrató como timbalero y después como bajista, cuando apenas era un adolescente. Fue para esa época en que terminó bautizado con el mote de Fruco. Lisandro Mesa vio en el jovencito un parecido con la muñeca Frujita, el símbolo de la empresa frutera colombiana. Le trasladó a Julio Ernesto el nombre de Fruco y así quedaría para siempre. A partir de ese momento, empezó una de las carreras artísticas más exitosas en la historia de la música popular bailable colombiana. Era la época de Rich Ray y Bobby Cruz. El boom de la salsa era un fenómeno mundial que se había tomado los escenarios, discotecas y emisoras de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Fruco ya había adquirido experiencia con los Corraleros y materializó su sueño de crear una orquesta que interpretara solo ritmos afro-cumanos o afro-caribeños, distintos de los tropicales colombianos que abundaban por aquel tiempo. En Nueva York estaba Willy Colón. En Cuba, la Sonora Matancera. En Puerto Rico, el Gran Combo. En Venezuela, la Dimensión Latina. Y en Colombia apareció en escena Fruco y sus sesos. Fruco y sus sesos fue el título del primer álbum, grabado en 1970 con la voz de Humberto González Muriel. Lo anuló. En 1972, Piper Pimienta aportó su voz en el segundo álbum de los sesos, titulado A la Memoria del Muerto. En Fruco el Huevo, Joey Arroyo ingresa a la nómina. Y en Ayunando, lo hace Wilson Saúl. Anualmente grababan un disco. El artista Paisa empezó a cosechar éxito tras éxito y alcanzó la gloria con la producción Fruco el Grande, de 1975. Fue un álbum perfecto de principio a fin, el que pegó o manjón. Si yo encontrara un amor. Si yo encontrara un amor, por uno de esos caminos. Flores silvestres. Flores silvestres, no hay suerte, no hay suerte, no hay suerte, no hay suerte, no hay suerte. Los chacos. Colón, colón, dicen las gotas. Colón, colón, ya son con un político, no un poquito. Y Confundido. Estoy confundido y desesperado al saber que mañana te vas a invitar. Fue el disco que incluyó El Preso. Vocalizado por Wilson Saoco, probablemente una de las dos canciones más exitosas de la salsa colombiana de todos los tiempos, junto a Cali Pachanero del grupo Nietzsche. Sus álbumes se vendían muy bien, y su agenda de contrataciones no daba abasto. Su talento y visión lo llevaron a convertirse en el productor artístico de discos fuentes, lo cual le permitió ampliar su catálogo empleando la misma base de músicos de los pesos. Así sugiero, de Lati Proces. Canta Kenia. Afrosound. Los líderes. Los diplomáticos. Los bandelés. Los bandelés. Los bandelés. Los bandelés. Las sonoras dinamitas. La compañía disquera pasaba por su mejor momento y Fruco fue el principal artífice de sus envidiables ingresos. Y de mantenerla durante muchos años como líder del gremio. Las cifras y datos hablan por sí solas. Más de 50 años de carrera artística. Más de 40 álbumes propios. Partícipe en más de 8.000 canciones. Director musical, productor, multi-instrumentista, compositor, arreglista. Giras en más de 50 países y 250 ciudades. Alternar con grandes como Fanon Stowers, Tito Puente, Conjunto Libre, Héctor Labón, Richie Red, Ismael Rivera, Edi Palmiel. ¿Qué se le debe a Fruco? Muchísimo. Haber internacionalizado la salsa colombiana. Dar la identidad propia. Impulsarla en aquella por entonces incipiente carrera artística de grandes de la música tropical. Posicionar a Discos Fuentes como una de las compañías más poderosas de Latinoamérica. Hacer que empresarios extranjeros voltearan sus miradas a Colombia como plaza de grandes conciertos. Crear, innovar, creer en lo nuestro. La comunidad virtual y asociación cultural Amigos Impulsores de la Salsa, en el marco de la segunda integración de melómanos, coleccionistas y amigos de la Salsa San Martín 2016, brinde un merecido homenaje a la vida y obra del maestro Julio Ernesto Estrada Rincón. Fruco. Por su mitón de carrera artística, por su reconocido don agentes y por su valioso aporte al desarrollo de la salsa y la música tropical colombiana. No resta más que decirle, gracias maestro. ¡Sosila, Fruco! ¡Sosila, Fruco! este documento físico y me ha sido además bueno queremos llamar al maestro fruto aquí por favor quiero decirle al maestro fruto que este documento audiovisual yo lo escribí en su totalidad lo editó, el video lo editó un gran amigo mío de Medellín que se llama Diego Andrés Aralma Estrada no sé si lo conozca, gran amigo mío él hizo la edición del video hicimos el texto, espero que le haya gustado lo hicimos con todo el amor del mundo y la gran admiración que sentimos por usted el acto de protocolo vamos a hacer la lectura de la resolución de la asociación cultural que presido el señor alcalde le va a hacer la entrega de la plan la resolución dice lo siguiente resolución 01 de 7 de mayo de 2016 por medio de la cual se hace un reconocimiento especial el presidente de la asociación cultural amigos y impulsores de la salsa considerando que una de las funciones de la asociación es exaltar el nombre de aquellos hombres y mujeres que han dejado huella indeleble en su trasegar artístico por el mundo de la música salsa que unirle su estrada a rencor fruto es un referente obligatorio en cuanto a salsa y música tropical colombiana se refiere que fruto fue el artífice de la internacionalización de la salsa colombiana y de la consolidación de la casa de discos fuentes como una de las compañías monográficas más prósperas a nivel continental en su momento que gracias a su agudo olfato para descubrir grandes talentos impulsó una carrera de artistas que se convirtieron en leyendas de la música tropical colombiana como Piper Pimienta Yoy Arroyo Wilson Saoco Yoy Jairo Murillo Joséito Martínez y Juan Carlos Coronel entre otros que posicionó en lo más alto el nombre de agrupaciones musicales como Fruc y Sus Tesos de la Team Brothers los Bestiales los Líderes la Sonora y la Mita y los Diplomáticos entre otras que es más que meritorio reconocer su invaluable aporte en el desarrollo de la salsa y música tropical colombiana resuelve artículo primero hacer un reconocimiento especial a Julio Reyes Ostrá de Recon Fruco por su vida y obra en sus 51 años de vida artística artículo segundo la distinción será entregada por el alcalde municipal doctor Jonathan David Naira artículo tercero la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición la de San Martín de los Llanos Meta a los 7 días del mes de mayo de 2016 Jairo Usme Juan Carlos Gutiérrez y Gabriel Ordórez con mucho cariño maestro ¡Viva Fruco! Muy buenas noches para todas y para todos un agradecimiento infinito a cada uno de los presentes por habernos acompañado a todas las personas que hicieron un esfuerzo gigantesco de venir de muchas ciudades y municipios del país hasta hoy acá con nosotros que de antemano les agradezco que nos hayan acompañado que San Martín es un municipio de puertas abiertas para todos y esperamos que no sea la primera ni la última vez que compartamos esos espacios viendo su trayectoria maestro 51 años de carrera artística más de 8 mil intervenciones en proyectos musicales alternando con todos los grandes expositores de la salsa del mundo 250 ciudades donde fue a llevar la cultura de Colombia 50 países y hoy tenerlo en San Martín de los Llanos un municipio pequeño humilde pero rico culturalmente y de gente buena que hoy lo admiramos hoy le damos un agradecimiento infinito por todo lo que ha hecho y yo quiero que le demos un aplauso todos al maestro por haber entregado la mayor parte de su vida al tema cultural del país y que hoy lo sigue haciendo maestro muchas gracias felicitar a la asociación precedida por Jairo yo sé que le tocó solito con pocos amigos luchar para que esto fuera posible pero hoy quiero decirle que si la asociación me lo permite si usted me lo permite vamos a institucionalizar este evento a que siga siendo a que se siga siendo todos los años ya con el con el acompañamiento constante de la administración municipal muchas gracias para todos y de corazón espero que sigamos disfrutando este momento yo lo bendito a todos gracias